¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal Alfamind y en este vídeo quiero comentar algo muy interesante sobre los sueños. Los sueños es un tema fascinante, pero más que los sueños es lo que sería la experiencia que tenemos en los sueños, la experiencia esa extraña que tenemos cuando soñamos. Nos despertamos por la mañana y decimos, oye, creo que había sentido que estaba haciendo algo, creo que había olido algo, creo que estaba tocando algo. Seguro que muchos, seguro que por lo menos uno de vosotros o casi todos habéis soñado a veces que podíais sentir a la persona que tocabais, podíais oler, estabais comiendo y lo sentíais en vuestra piel. Yo me acuerdo vívidamente muchas veces que estaba soñando y estaba interactuando con objetos, personas, estaba haciendo todo tipo de cosas con esa gente, hablando, comiendo, charlando, disfrutando, yendo a parque de atracciones a veces, lo que sea, y como que sentía en mi piel todo. Lo que sería, estaba experimentándolo todo. Pues recientemente los científicos han dicho algo muy interesante. Un estudio científico declaró lo siguiente, es un hombre muy valiente que declararon lo siguiente, de que es muy posible que en algunos sueños, no en todos, pero en algunos sueños, nuestra mente traspasa este universo, este mundo, básicamente, y pasa a otro mundo, como que estamos entrando en un mundo completamente paralelo. Así es, un mundo que no está conectado con nosotros de ninguna forma físicamente que podamos tocarlo, pero que cuando soñamos lo que está ocurriendo en nuestra mente es de que de repente, nuestra mente como que, o nuestro ser, nuestro alma, nuestra existencia misma, nuestra esencia, nuestra esencia, salta, se va, y llega a otro mundo. Al llegar a ese mundo tenemos cierto control, pero al mismo tiempo no, porque somos visitantes en ese mundo, no somos completamente independientes. Supuestamente esto ocurre porque hay varios glitcheos en esta Matrix, ¿de acuerdo? Y de que nosotros, por supuesto, los universos paralelos están interconectados. Hice algunos videos en el pasado sobre lo que serían los mundos interconectados, la Torre Negra, también hablé antes también como que había posiblemente otras tierras interconectadas a diferentes niveles, o sea, tenemos la Tierra, otra Tierra, y otra, y otra, diferentes niveles, la misma Tierra, pero por supuesto con un mundo diferente. Y lo que serían los efectos Mandela son un ejemplo claro de que por este mismo motivo es muy posible que los efectos Mandela ocurren por ese motivo. La gente, el mundo, pasa entre diferentes universos paralelos o mundos paralelos, o sea, menos así, y cuando pasas al mundo paralelo, lo que serían los eventos son como que algo diferente, son un poco diferentes, ¿no? Son como que algo ocurre ahí que no cuadra, ¿no? Esto matemáticamente, los universos paralelos sí existen, o sea, con la matemática, cualquier matemático te puede explicar de que pueden crear infinitas veces de universos paralelos, o sea, en matemáticas es posible y se puede calcular, o sea, lo que serían los universos paralelos. Por lo tanto, cuando soñamos, es muy probable de que nosotros estemos literalmente trascendiendo a otro mundo, porque si no, no te puedes explicar, uno no se puede explicar cómo es que el cerebro, de repente, tiene estos sentimientos, estas experiencias vívidas, como que sería que las sientes en tu piel, ¿no? Son muy impactantes, o sea, mucha gente, por ejemplo, que estaba soñando, soñaba que estaba teniendo un accidente durante el sueño, estaba teniendo problemas, por ejemplo, y podía sentir el dolor, lo que sería el impacto en su cuerpo y después se levantó violentamente del sueño, ¿no? Esto es un imposiblemente por este motivo, estamos traspasando la barrera del sueño. Pero claro, la pregunta es la siguiente, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos moviéndonos a un mundo paralelo? Algunos sugieren que lo que está pasando es que nuestro cerebro como que quiere como que cambiar, ¿de acuerdo? Durante el día, tú haces muchas acciones, tomas muchas decisiones, por supuesto, algunas buenas, otras malas, otras no tanto, otras de forma inconsciente, que luego te das cuenta después de una semana o un año de que hiciste cierta decisión incorrecta, de que tomaste el camino incorrecto o el correcto o lo que sea, ¿no? Cuando estás haciendo esto, tu cerebro recuerda esto y como que está intentando, cuando estás descansando, como que remediarlo, ¿no? Como que autoconvencerse a sí mismo de que lo que tomó es correcto. Y esto lo hace mediante lo que sería traspasando de una forma que, por supuesto, todavía no saben explicarla cómo, llegar a lo que sería otro mundo, traspasar a un mundo alterno para poder justificarse a sí mismo. Pero lo que pasa es que este movimiento es puramente temporal, porque nuestro cuerpo físico está vinculado a nuestro ser, nuestro alma. Esto está muy vinculado con lo que sería la gente que dice que puede lo que sería hacer viajes astrales, salir de su cuerpo, ¿no? Básicamente son... Hay mucha gente en el mundo que dice que ha experimentado viajes astrales, que pudo salir de su cuerpo mientras estaba durmiendo y literalmente viajar, lo que sería por el aire, ¿no? Digamos, flotar directamente con su esencia, con su alma y ver su cuerpo soñando en la cama. Yo nunca tuve esa experiencia, no conozco a nadie que tuve esa experiencia, pero supuestamente en internet pues hay forums y hay grupos de gente que han experimentado esto de una forma bastante continua. Y esto puede estar vinculado a lo que sería, una vez más, el cerebro, la mente, el alma, que de acuerdo, porque cada persona tiene un alma, que es un alma que es diferente al cerebro, de acuerdo, todo científico que se aprecie sabe de que realmente el alma sí existe en el cuerpo humano y el cerebro mismo, lo que sería nuestra mente, son dos casas completamente diferentes y no son simplemente alucinaciones. Hay algo más detrás en el trasfondo que justifica por qué nuestra mente se comporta de una forma muy extraña cuando estamos soñando. Fijárate que hasta ahora mismo todavía los científicos no son capaces de claramente explicar los motivos de los sueños. Algunos sugieren que son para que el cerebro se limpie, para que el cerebro pueda rebominar, para poder como que autolimpiarse a sí mismo y como que eliminar lo que serían recuerdos desechosos. Básicamente los está rodando en tu mente para borrarlos. Otros sugieren que es simplemente lo que sería una reacción a lo que tú mismo experimentaste. Tu mente está exagerando, ¿no? Pero otros, como dije antes, apoyan más el pensamiento de que realmente lo que está pasando es algo mucho más simple y mucho más intuitivo. Estamos traspasando la barrera del espacio-tiempo y llegando a un mundo paralelo donde estamos interactuando, ¿de acuerdo? Estamos metiéndonos en el cuerpo de otra persona que somos nosotros mismos, pero en otro universo, en otro mundo, ¿de acuerdo? O sea, estamos directamente... Por este motivo puede ser de que por esto no tenemos control. Pero les sentimos de que todo está como sobre raíles, ¿no? Porque a lo mejor lo que está pasando es que estamos metiéndonos en el cuerpo mismo, en nosotros, pero en otro mundo, y estamos experimentando lo que está experimentando ese otro yo, como puedes ver. Y como estamos viviéndolo, no tenemos control porque somos simplemente un invitado. Estamos como que allí de paso, ¿no? Para experimentar eso mismo. Bueno, es una teoría muy interesante. Por supuesto no tiene por qué ser 100% cierta, pero sí tiene muchos puntos de interés. También como ciertas cosas que sí tienen mucho sentido, como podría ser por qué podemos sentir y como que experimentar sentimientos, emociones, tacto, olor, ¿de acuerdo? De todo, mientras estamos soñando, que esto es muy alucinante. O sea, es increíble. Podemos literalmente experimentar todo mediante lo que sería el sueño. Algunos sugieren únicamente que esto es únicamente debido a lo que sería la exaltación de los electrones del cuerpo, ¿no? Lo que serían las neuronas del cuerpo, supuestamente, si las, como que das un impulso correcto, pueden comportarse de una forma específica para que tú puedas sentir o no. Básicamente, es una teoría muy interesante. Y puede que el cerebro lo único que está haciendo es que únicamente puedes tocar ciertos puntos de estas neuronas para generar una respuesta que el cerebro quiere provocar en sí mismo, por ejemplo. Y bien, y nada más, nos vemos como siempre en los próximos de Alphamind. Hasta pronto.